Hoy proclamamos a nuestra candidata de unidad a la Presidencia de la República, María Corina Machado. El problema, como tú llamas, de la inhabilitación, lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos el domingo pasado. No tengo más nada que decir al respecto. Alcanzamos una alta participación a nivel nacional y logramos la participación de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Con lo cual, los hicimos parte y protagonistas del proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!